Héroe 7 A pesar de saber Que no quieres volver A pesar de saber Que yo me equivoco Y a pesar de saber Que tú hablas mal de mí Sé que yo me tuyo Un día volverás a mí Y a pesar de saber Que yo me equivoqué Cuando mi corazón te di Tuve que perdonarte para ser A pesar de saber Que ya no estás acá Que no sientes nada por mí Sé que tarde o temprano Volverás a mí Sé que quiere volver a mi lado Sé que la tengo hipnotizada Sé que yo estuve equivocado No me vuelvo a equivocar jamás Entre nosotros dos hay un abismo Y pase lo que pase No va a volver a hacer lo mismo Quisiera que volviéramos como antes Cuando no era nadie Yo no era ni un cantante Pero ahora todas mis prendas son brillantes Y tú no quieres estar conmigo De verdad tú quieres ser mi amante Por eso es que yo no vuelvo contigo No podría estar a tu lado como solo un amigo La tendida me dio un castigo Pero soy un guerrero con fuerza y sigo Por eso es que yo no vuelvo contigo No podría estar a tu lado como solo un amigo La tendida me dio un castigo La tendida me dio un castigo Pero soy un guerrero con fuerza y sigo Y a pesar de saber que yo me equivoqué Cuando mi corazón te di Tuve que perdonarte para ser A pesar de saber que ya no estás acá Que no sientes nada por más Sé que tarde o temprano volverás a mí Uno, dos, tres Dime hace rato que te olvidé Uno, uno, dos, dos, tres Mami, hasta mía me la cae Beba, estoy tranquera Ya no tengo estrés Mi pie pienso y me acuerdo Cuando te ponía el rey Te confío a todas las mañas Yo como el demonio de tamaña De noche y mañana, mami, todas las semanas Caminar por las montañas Desayuno sin pijama, eh Pero te fiste por la ventana Te confío a todas las mañas Yo como el demonio de tamaña De noche y mañana, mami, todas las semanas Caminar por las montañas Desayuno sin pijama Pero te fiste por la ventana Y a pesar de saber que yo me equivoqué Que en mi corazón te di, di, di Tuve que perdonarte para hacer A pesar de saber Que no se saca Que no siente na' por mí Sé que tarde o temprano Volverás a mí, baby